Le gustan mucho los lujos, le gusta mucho el placer y, además, aquí estoy viendo una situación que es mutuo. Veo que se rodea de alguien que le gustan los lujos y los placeres igual que la persona de tu interés, pero que al mismo tiempo están en una circunstancia de hace un regalito y aparentemente, ¡ay, qué bonito! ¡Qué regalo me has hecho! ¡Qué hermoso! ¡Muchas gracias! Y es para quedar bien, porque después dice, vaya regalo y esto para que lo quiero, ¡madre mía! Y la otra persona es como que se va diciendo, vaya. En un momento dado, un poco de desilusión, pero ha cumplido con su papel. Entonces es como estar poniendo flores en un florero roto, tal cual, en un florero roto. Sintiéndose totalmente solo o sola, aunque esté acompañado, queriendo mostrar una apariencia que en realidad no es, porque veo que tiene la autoestima muy baja, muy baja, y manteniendo una postura por fuerza mayor, no porque en realidad esté así de fuerte. Va intentando coger luz, pero parece como que la vida, en vez de darle la cara, le da la espalda. Es una persona con grandes proyectos, desde luego todo lo que se propone lo consigue, le cuesta, porque le cuesta muchísimo, pero a pesar de las circunstancias difíciles que pueda atravesar, se mantiene firme en lo que piensa y en lo que quiere hacer. Es decir, sus proyectos, sus propósitos, los consigue hasta el final, sean cual sean. Por eso es que intenta mantener una imagen, aunque se sienta solo o sola. Es una persona de gran determinación, que aparenta una cosa y es otra de corazón. Es decir, hay está entregando esa copa y en realidad esa copa no le apetece nada entregarla. Si esta persona, la persona de la que estamos hablando está con alguien, él está en una circunstancia, viviendo en este momento, en el que intenta aclimatarse a las circunstancias, aunque veo mucha escasez. Veo que está bloqueado o bloqueada, él o ella mismo está siendo su propio enemigo o enemiga. Le veo con mucha frialdad. A la mínima que le dicen está la que salta. mirando de reojo a esa persona, con la que tiraría la toalla, pero ella mismo. Es decir, una persona totalmente infeliz en el lugar en donde se encuentra. todo se le hace cuesta arriba. Está súper cansado o cansada de esta circunstancia. Es difícil vivir en una carencia y estar como aclimatándose a, podemos decir, vivir, cómo diría, el pensar que es, el querer pensar que es afortunado o afortunada, en cuanto en realidad no lo es. No lo es. Se siente solo, sola en el lugar en donde se encuentra. Fingiendo que todo está bien. Intentando agarrarse a algo que ya no le pertenece. Porque es como que ahí alguien o algo, su yo superior, le dice, ámate, ámate, suelta eso, suelta eso. Y se agarra diciendo, no, no, que si lo suelto lo pierdo. Aquí voy a perder. Aquí hay algo en lo que se agarra con dientes y uñas porque no quiere perder. Por eso, el amor propio brilla por su ausencia. Porque el amarse significa perder. Es lo que no se están intentando decir. Por eso, aparenta una cosa, es totalmente la contraria. No tiene placer por nada, no tiene a nada que dar las gracias, inspiración no tiene ninguna. No tiene claridad, no tiene momento de dar decisión a nada. Podemos decir que esta persona está un poco perdido o perdida. Ahí está. Indeciso o indecisa. No ve con claridad. Hay mucha oscuridad, muchas dudas. Aunque aparente todo lo contrario. Aunque aparente ser una persona fuerte, decidida... No ve con claridad. Para nada. Intenta dominar la situación, pero no hay manera. Sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Y lo que debe hacer es, en vez de entregar el amor, tomar el amor propio. Porque ya está cansado o cansada de esta historia. De encontrarse solo, queriendo aparentar... En carencia. La vida le está dando de comer lo que ha dado de comer esta persona a otras. Hay un dicho que dice... Amarás a quien no te ama por no haber amado a quien te amó de verdad. Por eso se encuentra totalmente perdido o perdida con esa persona. Queriendo aparentar algo que no es. Se encuentra en una circunstancia bastante complicada. Veo que es momento de que va a empezar a mirar por sí mismo. Porque... Todo lo que da, no le aprecia en nada. Está esperando a ver si esto cambia, porque ha habido mucha frialdad. Se ha sentido totalmente congelado por esta historia. Es decir, tanta frialdad que no ha podido... O sea, se ha quedado paralizado, paralizada total con esta historia. Porque al final es todo una conveniencia y ninguno de los dos quieren soltar el oro. Ninguno de los dos quieren soltar lo que tienen. Por eso están viviendo la circunstancia que están viviendo. Esperando a ver si todo cambia. Pero al final esto se convierte en algo bastante complicado. Y que la caída es libre. ¿Por qué la caída es libre? Porque de cada uno, el que suelta, es como quien suelta el oro, pierde. Quien se va de casa, pierde la casa. Por eso ninguno de los dos quieren soltar. Intentan hacer la convivencia amena, pero es insoportable. Porque interiormente se están destrozando. Al menos la persona de la que estamos hablando. Elevando el nivel de conciencia ante tanta mentira, ante tanta falsedad, viendo esa torre de lejos, desde luego. Desde luego que lo está viendo. Está totalmente roto o rota. No puede moverse. No puede moverse. Nada, cero. Ni ir de viaje. O sea, es como si estuviera en una cárcel. Sin estarlo. Totalmente atrapado o atrapada por ese oro que no quiere soltar. Entonces, claro, esto al final que se convierte. ¿Es justo o injusto? Dice, ¿es justo o injusto perder la corona? Porque la corona no la quiere perder. Pero ahí está. Sería un sacrificio. Pero ahí está. Ahí está. Queriendo mantener la postura. Y combatiendo a vamos. Con educación, desde luego, pero luchando. Para ver quién cae antes. Él o ella. Y dejarle caer. Y por fin, cerrar un ciclo. ¡Guau! ¡Guau! Ahí está el emperador. Sus creencias. Su circunstancia, su responsabilidad, su circunstancia de liderar, su ego. Haciéndosele esto cuesta arriba. Y mira cómo está. Totalmente abatido o abatida por mantener una apariencia. Un estatus. Totalmente bloqueado o bloqueada. Para esta persona sería un sacrificio soltar la corona. No lo ve justo. No lo ve justo. Aunque eso signifique no poderse mover del lugar en donde está. No piensa perder la corona. Así que poco a poco se va a quitar de ese atrapamiento en el que se encuentra. Porque está siendo víctima de sí mismo porque en realidad se puede salir de ahí por amor propio. Porque se está autodestruyendo. Y dejar de ser tan víctima. Aunque eso signifique quedarse sin nada. Algo que teme. El tener que pedir ayuda. El emperador tener que pedir ayuda es algo que le aterra. Que le aterra. Por eso está ahí hasta el final. Bajo la tormenta. Insatisfecho o insatisfecho. Pero ahí está. En un círculo vicioso. Atormentándose a sí mismo. Sin poder dormir. Sin poder descansar. Muchos problemas. Esto se convertirá en ideas. Desde luego. Se solucionará todo. Desde luego. Porque al final el destino le lleva a amarse. Amarse. Ya en contra de la satisfacción. Aunque sean las pequeñas cosas. Bueno. Pues. Al final es como que. Está pidiendo como caridad. ¿No? Caridad. Caridad porque no. Al final lo que tiene es mucha carencia. Mucha carencia. Una persona que por ayudar a los demás se queda como sin nada. Y aquí estoy viendo una imagen. Y es una persona que ha estado al lado de la otra. Para que la otra pudiera trabajar. Para que la otra pudiera crecer. En su ámbito laboral. En su ámbito laboral. Mientras. Él o ella. Estaba en casa. Al cuidado de las cosas. Esto evidentemente será para quien sea. Pero aquí está esta energía. Y tengo que decirlo. Para quien sea que la coja. Y el que no que la suelte al universo. Una persona que se ha dedicado. A cuidar la casa. A hacer los pedidos de la casa. A cuidar de los que viven en ella. Para que quien trabaja. Crezca. Y se haga grande para la casa. Y cuando llega la separación. Es como dice. No he ido a trabajar para que tú te crecieras. Ahora no me voy a ir sin nada. También quiero mi parte. Pero su parte se queda sin nada. ¿Por qué? Porque no se ve el trabajo que ha hecho. Ni está renumerado. Y si la otra persona que ha estado trabajando. Trayendo el dinero a casa. No está valorado el trabajo que se ha estado haciendo. Entonces el quedarse sin nada. Es una batalla de decir. Bueno. He pasado aquí tantos años. O tanto tiempo. Al servicio. Para ahora irme sin nada. Pues prefiere estar ahí. Aguantando. Pero no perderlo todo. Lo que nos hablan. De que aquí lo que hay son muchos miedos. Bueno. Al final se convierte en que. En una persona. Tacaña. Que en vez de estar amando incondicionalmente. Lo que está haciendo. Que es. ¿Quieres que haga algo por ti? ¿Y qué haces tú por mí? Ya ahí llega la revelación. Evidentemente. Por eso al final. Como tantos desplantes. Tantos feos. Pues mira por sí mismo. Y dice. ¿Para qué te voy a estar amando? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que tú haces por mí? Ya es como que. Trabaja en exceso. Y con riesgo a hacerse daño. Porque veo que todo el trabajo que está haciendo. Al final lo que le ha hecho ha sido. Mira. Nada. Porque lo que se ha hecho. Todo lo que ha trabajado ha sido para darse. ¿Qué? Un gran golpe. Pero esto le viene por destino. Esto le viene por destino. Para que amplíe su visión. Y ahí está el juicio que le dice. ¿Quieres seguir en la muerte? ¿O quieres volver a la vida? Y si ir a la muerte significa perderlo todo. Perderlo todo. Pero ir a la vida significa una nueva oportunidad. Para poder volver a tenerlo todo. Por eso está ahí el juicio. Esto viene por destino. O sea. Tiene que saber. O agarrarse. O soltar. Por lo cual. Que lo que nos están intentando decir. Que el cambio está en él o en ella. Si no cambia esta forma tan. Rígida. De pensar. Esas creencias. Tan rígidas. En vez de ir a mejor. Va a ir a peor. Hasta que llegara a un punto. Que se libre al verdío. De que vamos a ver a dónde llegamos. Llegará un fondo tan fondo. Que no tendrá más remedio. Que soltar esa gran resistencia que tiene. Decir. Mira. Se acabó. Ya no puedo más. Y lo que busca. Que es pues la felicidad. ¿Qué es lo que está buscando? Consciente o inconscientemente. No importa. Esta persona lo que quiere es ser feliz. Pero en el lugar en donde está no lo es. Entonces como lo que busca es la felicidad. Y en el lugar en donde se encuentra. Es solo materia. La vida le dice. El amor. El amor propio. El amor propio. Y si pierdes la materia. La pierdes. Si buscas la felicidad. En el lugar en donde estás. Estás por una intención. Y es la materia. Ahí no vas a encontrar la felicidad. Y como es una persona perseverante. Que hasta que no consigue lo que quiere. No para. Ahí hay una energía. Una tensión. Energética. Importante. Haciendo un movimiento. Aunque aparentemente. Está inmóvil. La energía. Está teniendo un movimiento. Bastante importante. Evidentemente. ¿Para qué? Para que al final logre el qué. Lo que quiere. ¿Qué quiere? La felicidad. Por eso. ¿Qué pasa? Que lleva una venda. ¿Por qué? Porque no quiere ver la verdad. Pero donde está. Ya. Está todo muerto. Se tiene que quitar la venda de los ojos. Que aunque sabe la verdad. No la quiere ver. Porque la verdad la tiene delante. Y la verdad que es. Que llega una separación. Viene un corte. Porque esa persona que aparece tan delicada. En realidad es una situación karmática que está viviendo. En la que se aferra. Se aferra. Pero sabe que tiene que marchar. Ese no es su lugar. Está viviendo una situación karmática a tope. Míralo. Se aferra. No quiere soltar. No quiere soltar. Está ahí totalmente agarrado. Agarrada. Y aunque eso esté todo roto. Esté todo seco. Es como que quiere. Fertilidad. Fertilidad. Crecimiento. Prosperidad. Pero ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Esto. Como nos han dicho. Se le hace cuesta arriba. Es como que necesita descansar. Porque está ya abatido o abatida. De esta lucha. Sabe que tiene que salir de ahí. Porque es algo karmático. Llega la separación. La verdad la tiene delante. Pero. Y él estar aparentando. Qué guapo es. O qué guapa. Qué tipo tiene. Todo lo que tiene. Y que es una persona que comparte. Todas las apariencias. En realidad es una persona súper. Rácana. Que lo que no quiere. Es que le toque nadie. Lo que se piensa que es suyo. Tú fíjate. Tú fíjate. Que ahí está con un veneno increíble. Con un veneno increíble. Aparentando una cosa. Y siendo totalmente lo contrario. Mira qué cara. En realidad. Poniendo flores. En donde está todo roto. Todo una floritura. Así que ahí haciendo malabarismos para no caerse. Todo por no amarse. Porque si se ama y hace el cambio. En cuenta la liberación. Se puede caer. Y lo que no quiere es perder. Entonces aquí que nos están hablando de un gran ego. Que no domina la voz de su mente. Sino más bien le domina a él o a ella. Un ego brutal. Un ego brutal. Que o busca la luz. O él o ella mismo se entierra. En su propia miseria. Todo por las creencias. Todo por querer aparentar. Todo por querer aparentar. Míralo. Con una baja autoestima brutal. Queriendo complacer a todo el mundo. Para que le den palmaditas en la espalda. Para poder mantener ahí su propio estatus. Y sin embargo mira cómo está. Que en vez de regalar flores. Tiraría ladrillos. Porque lo que está escondiendo. Es el amor. Y mostrando ahí. Realmente una gran separación. Entre estas dos personas. Están totalmente separadas. Y sostanziquiense como la vida.